Dios, alguien tiene que decir, hoy yo salgo de la base de la montaña, hoy yo salgo de la cima de la montaña, de la falda, porque vamos para encima, vamos para arriba, y yo siento en esta hora que la mano de Dios a través de este video está levantando gente y lo está sacando de la base y lo está llevando a llegar hasta la cima de la montaña, donde este es el remanente que se atreve a decir, hoy yo salgo, Levi, vamos, vamos, toma un poco de agua, José, tómate el agua, tómate la guerrero, si tú te tomas el agua, gloria a Dios, está hidratando tu cuerpo, pero el vaso va disminuyendo, eso mismo pasa en el mundo espiritual. Amén, Dios te bendiga en esta hermosa hora, como siempre, tu hermano José Lito Pérez, amén, de este lado, recordando que no se te puede olvidar de suscribirte a nuestro programa, Excelencia Cristiana Televisión, dale a la campanita, ahí te van a llegar esos mensajes poderosos, mensajes impactantes que marcarán un antes y un después. Como siempre, no estamos solos, estamos siempre acostumbrados a estar con un compañero, mi hermano y mi amigo, hermano Freiki, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano José Lito, para mí es más que una bendición estar aquí en este día y en este programa, nuestro canal, Excelencia Cristiana, de verdad que es una bendición, compártelo, suscríbete, de verdad, que Dios hoy, hoy, trae una palabra poderosa para ti y para los tuyos. Así es, y como siempre, profeta, hoy tenemos un invitado especial, que yo sé que muchas personas lo conocen porque tiene una trayectoria bonita, una trayectoria poderosa, que Dios lo ha levantado, la gloria de Dios, con una unción sobrenatural, hemos visto las almas salvándose, la gente siendo libre de espíritu y mundo, las manifestaciones sobrenaturales, la gloria de Dios, y hoy lo tenemos en casa, en nuestro programa Excelencia Cristiana, así que prepárese, que hay una palabra poderosa, tenemos acá con nosotros, mi hermano y amigo, Domingo Randy, Dios te bendiga, Domingo. Amén, Guerrero, Dios te bendiga más, para mí es un placer poder compartir con ustedes en esta cabina, gloria al nombre del Señor, nos sentimos regocijados y a trabajar en Dios, a desatar lo que Dios quiere que desatemos en esta hora. Gloria a Dios. La gloria del Señor. Así mismo es, así que vamos a aprovechar el tiempo, aprovechar la atmósfera, porque el profeta vino cargado con una unción sobrenatural, una gloria y una palabra sobrenatural, vamos a dejar al invitado especial que pueda dar inicio a la palabra de Dios. Amén. Dios bendiga a todos en esta hora. Gloria al nombre del Señor, nos sentimos contentos, agradecidos con el Señor, por brindarnos esta oportunidad de poder ser un ente productivo para el reino, para las vidas que no conocen a Cristo y aquellos que también le conocen. Le hablo a su hermano Domingo Randi, amén, siervo de Jesucristo, evangelista por la misericordia del Señor. Yo quiero que rapidito vayamos a la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 17. Evangelio según Mateo, capítulo 17. Allí estaremos dando lectura de una manera a formar a la palabra del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Y estaremos, amén, analizando unos cuantos principios, unos cuantos puntos extraordinarios que pudimos rescatar de esta historia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Mateo, capítulo 17, a la altura del versículo número 1. Maravilloso es Cristo. Gloria a Dios. Créeme que estoy contento de poder compartir con ustedes, amén, dos hombres del Señor también. Aleluya. Amén. Y nos vamos a gozar, nos vamos a gozar en grande en el nombre de Jesús. Mateo, capítulo 17, por ser palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice de la siguiente manera, la transfiguración. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elía hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos tres en ramada, una para ti, otra para Moisés y otra para Elía. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a Eloí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y le dijo, levantaos y no temáis. El santo y yo los ojos a nadie vieron, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, le mandó diciendo, no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. El Señor añada salud y vida a cada persona que nos está escuchando. Gloria al nombre del Señor. Realmente esta historia, mi hermano José Lito, es una historia impactante, Guerrero, una historia extraordinaria. La palabra del Señor nos revela tantos episodios trascendentales en el ministerio de Cristo. Pero este hecho que Cristo manifiesta en el capítulo 17 impacta profundamente mi corazón. Porque la Biblia dice en el verso número uno que Cristo, tomando a Pedro, a Jacobo y a Juan, él subió a un monte alto. La intención principal por la cual Cristo subió a este monte. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas que él subió para orar, para entrar en un momento de intimidad con el Padre. Así es. Un momento de ayuno, un momento de oración. Y lo más extraordinario es que nosotros deberíamos anhelar tener amistades como Cristo. Así es. Porque, 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 porque fíjese que quien lo invita a ellos no es cualquier persona. Quien está haciendo la invitación es el propio Cristo. Así es. Y lo mismo que Jesús hace con estos discípulos es lo que el Espíritu Santo nos está instando en estos tiempos más que nunca. Cristo los invitó a orar. Nosotros tenemos montones de amistades que nos invitan a todo tipo de actividades, pero poca gente nos invitan a subir al monte de la transfiguración. Así es. Poca gente nos invitan a pasar momentos en la presencia de Dios. Así es. Lo que más tenemos es personas que nos invitan a compartir en Zambil, a compartir en Agoramol, tal vez a ir a un momento de risol, a un momento de playa. Ahora bien, los verdaderos amigos no son simplemente los que te invitan a compartir en la carne, sino aquellas personas que te invitan a pasar tiempo en la presencia de Dios. Así es. Wow, muy fuerte. Alabado sea Dios por siempre. Aleluya. O sea, tú lo que me estás diciendo, aleluya, que hay personas que prefieren más una invitación a un compartir cosas físicas que a una intimidad con el Padre. Así es. Por eso que la palabra dice que Jesús varias veces le dijo a ellos, oren conmigo en que sea una hora. Y ellos se dormían. Así hay personas, no es mal a las amistades, pero debemos de entender, como dice mi hermano Domingo, que las amistades tienen que trabajar en los dos ambos. Ejemplo, tú me puedes invitar a un compartir, una fiesta, pero a la vez también invítame a ir al monte. Alabado sea Dios. Agenda tal día, vamos para el monte, vamos a ayunar, vamos a amanecer de silicio, vamos a amanecer de ayuno de oración. Eso se llama una amistad que ama la cosa de Dios. Aleluya. Por lo tanto, cuando tú amas lo que se llama la cosa de Dios, tú lo que me estás empujando a mí a subir a un nivel de gloria mayor. O sea, que lo que le estamos haciendo un llamado, le estamos haciendo un llamado a la nueva generación que no todo es fiesta. Alabado sea Dios. No todo es rizol, no todo es playa, no todo es piscina. Hay momentos que si tú invitas a alguien a la playa, invítalo un día, un día, dos días de ayuno y oración. Y esa es la generación que Dios necesita. Que ame las cosas espirituales también, Freddy. Alabado sea Dios. La verdad, nosotros necesitamos tener un tiempo de oración, un tiempo de comunión. La gente de este último tiempo, gloria a Dios, le interesa más los beneficios de Dios que las cosas que traen los beneficios que Dios quiere para tu vida. Y es que la gente, aleluya, tú lo invitas a un tiempo de compartir, compartir, vamos a decir así, en la carne, compartir un espagueti, compartir unos fritos con salami. Ellos son los primeros que se apuntan. Pero cuando tú le dices, vamos al monte, vamos a, aleluya, vamos a orar, vamos a ayunar. Ahora, ellos como que se les mete una pereza del diablo, se les mete una pereza del infierno. Alabado sea Dios. Y es que los discípulos, los discípulos, la Biblia dice que ellos estaban en expectativa en todo lo que Jesús hacía. Pero en algo que ellos no estuvieron en expectativa, en algo que ellos no estuvieron atentos, fue en el momento en cuando Jesús estaba orando. Porque dice que en este momento le causó sueños. ¿Por qué le causó sueños, José Lito? ¿Por qué le causó sueños, Andy? Le causó sueños porque era el momento de la comunión, en el momento en que Dios se iba a conectar con ellos. Pero en el momento de la repartición de los panes y de los peces, nunca se durmieron. En las fiestas de la boda de Canaá, ellos no se durmieron. En la cena del Señor con los discípulos, tampoco se durmieron. Pero en el momento donde no tenían que dormirse. Y no obstante a esto, profeta, la Biblia nos presenta la historia de la mujer Tsunamita. La Biblia dice que el profeta Eliseo pasaba continuamente por aquella ciudad. Dice la palabra que ellos, tanto ella como su esposo, le invitaban insistentemente para que el profeta almorzara con ellos. Y el profeta asedía a la invitación. Pero hay algo. Mientras el profeta almorzaba con la Tsunamita y con el esposo de ella, me parece verlo a ellos sentados en la mesa. Sentados en el comedor de la casa. Gloria al nombre del Señor. Y compartiendo este momento tan agradable. Pero mientras ellos comían, mientras ellos gustaban esta comida, la mujer seguía siendo estéril. Cuando cambió el panorama. Cuando la mujer le dijo, hay que prepararle una habitación. Hay que prepararle un lugar donde este hombre pueda aclamar. Donde pueda interceder. Donde este hombre pueda calentarse con el Padre. Gloria a Dios. Cuando ella le cambió el ambiente. Porque mientras estaban en la sala. Mientras estaban en el comedor, era estéril. Pero cuando lo sacó del comedor. Y lo llevó a la habitación. El hombre salió. Y le profetizó instantáneamente. Para el año que viene, en esta fecha, abrazarás un hijo. Necesitamos gente. Aleluya. Que nos saquen del comedor. Y nos lleven a la habitación. Necesitamos gente. Que nos conecten con la habitación de Dios. Que nos conecten con el monte. Que nos conecten. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Todo lo que el hombre de Dios. Obtiene en el mundo físico. Proviene de una relación de intimidad con el Padre. Así es. O sea, tú. O sea, tú lo que me estás declarando. Que esta mujer. Aleluya. Esta mujer estaba tan conectada. Que ella habló con su marido. Y le dijo. Tenemos que cambiar el menú aquí en la casa. La balanza. Cuando ella cambió el menú. Ella dijo. Es verdad. Le hemos dado langosta. Le hemos dado camarones al profeta. Y él se lo merece. Pero vamos a cambiar el menú. Y ella preparó una habitación. Y lo fuerte de esto. Que a través de la habitación. Ella no dejó la habitación sola. Sino que dice la Biblia. Que le puso cama. Que quiere decir lugar de descanso. Le puso mesa. Que quiere decir lugar de honra. Cuando Samuel dijo. Nadie se sentará a la mesa. Hasta que él llegue. Aleluya. A tercero. Le puso candelero. Que quiere decir la lámpara. La luz divina de Dios. La presencia. La presencia de Dios. Y a lo último. Le puso una silla. Que quiere representar el trono de Dios en su casa. En poca palabra. Las gentes quieren gloria. Pero no quieren cambiar el menú en su casa. No todo es fiesta. Hay momentos que hay que meterse de silicio. Hay momentos que hay que buscar a Dios. Hay momentos que hay que bajar el cielo a la casa. La luz. Pregúntele. Ay Dios mío. Pregúntele a esta mujer. A la viuda. Que ella había perdido a su marido. Solamente tenía un poquito de aceite. El profeta le dijo. ¿Qué haré yo en tu casa? Wow. Dios mío. Mira. Aleluya. Está aquí. Le dijo. ¿Qué haré yo en tu casa? Ella dijo. Solamente tengo un poquito de aceite. El profeta le dijo. Enciérrate tú y tus hijos. En poca palabra. Le estaba diciendo. El milagro va a suceder. Pero a través de un encierro. Y Dios le está haciendo el llamado a alguien. Y Dios te está diciendo. Es necesario de que te encierres. Es necesario de que subamos al monte. Dios mío. Yo no sé. Randy. Pero hay alguien que necesita subir al monte. Tú quieres gloria. Vamos para el monte. Tú quieres revelación. Vamos para el monte. Tú quieres ver milagros extraordinarios. Vamos para el monte. Tú quieres ver los paralíticos levantarse. Vamos para el monte. Tú quieres que las puertas se abran. Vamos para el monte. En el monte vamos a ver los que nunca hemos visto en la tierra. Oh Dios mío. Mira la presencia de Dios está aquí. Esta mujer. Joselito. Gloria al Señor. Ella no se quedó con que el profeta la visitara. Ella quería que el profeta durmiera en su casa. Así es. Y es que a veces nosotros por conformarnos no alcanzamos más. Wow. Nosotros no nos podemos conformar con algo que Dios no ha entregado. Nosotros tenemos que buscar más cada día. Así es. No puedes quedarte, aleluya, en ese momento de limitación. Tienes que buscar más. Porque el que busca más va a encontrar. Así es. Oh gloria al Señor. Nosotros necesitamos algo más de Dios. Dice que el que sube al monte. Oh gloria al Señor. Ese. Ese va a tener un encuentro con Dios. Porque la Biblia dice que cuando Moisés subía al monte, Dios le hablaba. Si Moisés no hubiera subido al monte, Dios no le entrega la tabla de los diamantamientos. Así es. En el lugar en donde Dios te va a entregar cosas, es en el monte. Alguien necesita decir, voy para el monte. No importa. ¿Qué tengo que dejar? Aleluya. Moisés quizás pensó, tengo que dejar a mi esposa. Tengo que dejar a mis hijos. No importa qué tú vas a dejar. Tranquilo, porque Dios se encargará de eso. Dios, subí al monte, porque Dios te espera. Dios te va a entregar secretos. Dios te va a entregar tesoros. Dios te va a entregar promesas. Es que tienes que subir. Alguien tiene que decir, voy a subir al monte aquí. Aleluya. Vamos a subir al monte. Así es. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice, Joselito, que Cristo los invitó a la montaña, a un monte alto. Y dice la Biblia que ellos estaban aparte. Porque hay un momento donde vamos a estar en sociedad. Pero hay otro momento donde vamos a estar o debemos estar apartados con Dios. Así es. Porque hay cosas que no se revelan, que no se manifiestan en la multitud. Hay cosas que se manifiestan cuando estamos en el aparte con Dios. Así es. Cuando estamos en ese secreto, cuando estamos en intimidad. Y la Biblia dice que mientras ellos estaban en el monte, Gloria al nombre del Señor, dice la palabra claramente, que Cristo comenzó a orar. Él comenzó a interceder, a aclamar. Él comenzó a conectarse con el Padre. Hay un principio maravilloso en el ministerio de Jesús. Y es que cada cruzada que Cristo terminaba, no simplemente Cristo subía la foto. Cristo no subía un video instantáneamente. Cristo no se iba para un pica pollo a comer pica pollo. Cristo terminada su jornada de predicación. La Biblia dice que subía para el monte a orar. Así es. Subía a recargar, a renovar. Wow. Porque entendía que lo que él había soltado, tenía que volverlo a reponer. Así es. Es como este vaso de agua. Gloria al nombre del Señor. Nosotros tomamos, toma un poco de agua, José. Tómate el agua, tómate la guerrero. Si tú te tomas el agua, Gloria a Dios, está hidratando tu cuerpo, pero el vaso va disminuyendo. Así es. Eso mismo pasa en el mundo espiritual. Cuando nosotros ministramos, cuando nosotros impartimos eso que Dios ha depositado en nuestra vida, paulatinamente va disminuyendo. Así es. Y tenemos que tomar un espacio para recargarnos. Así es. Tomar un espacio para renovarnos. Así es. Por eso la palabra dice que si el hierro no fuere afilado, entonces para cortar hay que añadir más fuerza. Así es. En otra palabra, cuando tenemos un machete o un hacha, y esa hacha no tiene mucho filo, para cortar hay que añadir demasiado esfuerzo. Así es. Hay que añadir más fuerza. Mientras él estaba orando, la Biblia dice que los discípulos dormían. Los discípulos dormían en el mismo lugar donde Cristo estaba orando. Pero dice la Biblia que a medida que Cristo oraba, se transfiguró. Su apariencia se tornó diferente. Su rostro fue otro. Dice la Biblia que no solo su piel resplandecía, no solo su piel le brillaba, sino que su vestimenta era más blanca que todo lavador en la tierra. No podía hacerla tan blanca como la tenía Cristo. Y aquí podemos vislumbrar algo maravilloso. Y es lo que nosotros necesitamos hoy en día. Yo analizaba esto del monte. Cristo, el monte, Joselito y Guerrero, tiene tres partes. Número uno, la base, que es la parte de abajo. Número dos, la falda, que es la parte de en medio. Y número tres, la cima, que es la parte de arriba. Notemos que Cristo subió a la parte de arriba. Cristo subió a la cima de la montaña. No se quedó en la base. Así es. No se quedó en la falda. Él subió a la cima de la montaña. Así es. Y lo que más tenemos hoy en día es gente en la falda. Lo que más tenemos es gente en la base de la montaña. Dios, Cristo dijo, hay que subir a la cima de la montaña, a lo último. Oye a Dios. Dios no lo quiere por la mitad. Así es. Dios no lo quiere en la base. Dios no quiere en la cima de la montaña. Porque, oye, Dios siento a Dios, en la manita de la montaña y caballón de la montaña. Deja mi palo. José Lito de Tulipagua. El profeta Cristo subió a la cima, a la parte más alta del monte. Y cuando estuvo allí, dice que se transfiguró. La palabra transfigurar significa metamorfosis. Y la palabra metamorfosis significa cambio. Cristo no cambió su apariencia en la base. No cambió su apariencia en la falda. Él cambió su apariencia en la cima de la montaña. Y hay gente que quiere cambio, pero están en la base. Y hay gente que quiere cambio, pero están en la falda. Y hay gente que quiere que Dios cambie su familia. Que Dios cambie su esposo. Que Dios cambie su matrimonio. Que Dios cambie sus hijos. Mujer que me esté escuchando. Dios no puede cambiar tus hijos hasta que tú no salgas de la falda. Dios no puede cambiar tu matrimonio hasta que tú no salgas de la gloria a Dios. Alguien tiene que decir, hoy yo salgo de la base de la montaña. Hoy yo salgo de la cima de la montaña. De la falda. Porque vamos para encima. Vamos para arriba. Yo siento en esta hora que la mano de Dios, a través de este video, está levantando gente. Y lo está sacando de la base. Y lo está llevando. ¡Nenso! 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 Significativo para nuestras vidas, Joselito. ¡Wow! Esto está poderoso. ¡Nacum! Dios mío. O sea, un naye. Dios mío. ¡Naya Cucunda allá! ¡Satarraba Sama! Joselito, yo siento que ahora mismo hay gente que están diciendo, Dios, sácame de la base de la montaña. ¡Ay, consellos! Lo siento, Joselito. ¡Nacumayama! ¡Sama! Hay gente enferma que en este momento están subiendo y van por la base. ¡Wow! Y ahora subí en la falda, Satanás le dijo, te vas a morir en la falda de ese monte. Pero dile al diablo que por encima de todo lo que se levante, vamos a llegar hasta la cima de la montaña. ¡Sí! Donde esté ese remanente que se atreve a decir, hoy yo salvo, Levi. ¡Ahora se le hagan! ¡Incapazón! ¡Dios mío! Joselito, yo no sé ustedes, pero hoy yo voy a salir de la base y de la falda. ¡Y yo también! Yo voy para arriba. ¡Vamos para arriba! ¡Yo voy para la cima de la montaña! ¡Sama! ¡Vamos para la cima! ¡Uh! ¡República Dominicana! ¡Joselito! ¡Va a subir! ¡Oh, gloriosa! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vamos para encima! ¡Vamos para encima! ¡Vamos para encima! ¡El águila! ¡Saga! ¡El águila cuando ataca! ¡Ella visualiza desde arriba! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh! Cuando el cuervo se le sube al águila encima para herirla, ella dice, no la voy a matar abajo, voy para arriba. Están atacando, sube para arriba, gloria a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios en este día. Necesitamos una generación que vaya para encima. Wow, mire, esto está terrible. Dios mío, vamos a aprovechar esta atmósfera de gloria, mi hermano Randy, para hacer una oración por todos aquellos que ahora mismo están viendo este programa. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios amado, en esta hora, Señor. Padre, te damos gloria y te damos honra. Oh, Dios amado, presentamos a todos aquellos. Padre, que está observando este conversatorio. Padre, que está conectado, que está mirando. Aleluya, a través de los medios, en el nombre de Jesús. Padre, pidiéndote que rompa la cadena. Padre, que rompa toda ligadura. Oh, Dios amado, que todos aquellos que están en la base o que están en la falda de la montaña y no han experimentado cambio. Yo te pido, Dios eterno. Padre, que tú le establezcas la cima para que podamos ver y puedan ver el cambio significativo, el cambio glorioso. Padre, que tú le vas a manifestar en el nombre de Jesús. Si hay alguien enfermo en la base, súbelo a la cima, Dios. Si hay alguien caído en la falda, súbelo a la cima, Dios. Si hay alguien que se descarrió, Padre, y se encuentra arruinado en la base, hoy te pedimos que tú lo saques, que tu mano poderosa, Dios, aleluya, lo saques y lo establezcas en la postura donde tú lo necesitas, Señor. Así es, así es, Dios mío. ¡Nakama! Esto está terrible. Lástima que tenemos estos cortos minutos. ¡Mufén! Pero hay una unción sobrenatural. ¡Neviel! ¡Nakama! Dios mío, la presencia... Ustedes me dijeron que se podía aquí sacudir. ¡Claro! ¡Yo siento a Dios! ¡Esta es la hora de la unción! ¡Yo siento a Dios! ¡Catayama! ¡Wow! ¡Yo siento a Dios! ¡Nakama! 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 Hay gente que está ahora mismo. ¡La unción! Lo comenzó a tocar. Este programa se llama La Hora de la Unción. ¡Nakama! ¡Nakama! Hay una unción poderosa. ¡Ay, Dios mío! ¡Nakama! 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 Y con esta gloria nos despedimos porque tenemos el tiempo en sí. ¡Alabado! Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Y recordando que esta es La Hora de la Unción. Dios te bendiga.